En una villa nacido fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir a la humilde expresión Enfrentas la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero formó una surda inmortal Con experiencia se dio esta ambición de llegar de Cebollita Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar A poco que debo dos Parado, parado, parado Rino copia en viste a cualquier A cualquier guía del poder letal Rino copia, cuerno de marfil Filo platino para reventar Y la champaña que descorchan hoy Guardan los corchos para un bote a ser Que viene el río de la prela Y ya no hay goles que le devolver Parado, parado Parado, parado Parado, parado Parado, parado Cuando se caigan a pedazos las paredes La gracia deuda Cuando lo quede en el aire No se niña de luz Bajo una mano del cielo Y acariciando su pelo Rulo y señal de la cruz La caricia de Jesús Hizo posible el milagro Convirtió la red en tierra El balón hizo palomas Que aterrizaban su paz En la isla soledad Borrando una absurda guerra Judas no juega esta tarde Lo expulsaron por traidor Y once apóstoles de Cristo Con sus oídos al cielo Consultándole al Señor Y Jesús dijo me voy De tácticas Ya no hablo pero un consejo les doy La pelota siempre al diez Que ocurrirá otro milagro